Hola mis amigos de youtube como están Creemos que muy bien Desgraciadamente Pido después por ti Al parecer Estuve muy malo Me agarre mi infección a la garganta Por eso no había subido video Estoy tan enfermo de la garganta, me agarro calentura, gripa y no me podía recuperar Pero ahorita ya voy a empezar a recuperarme y ya te voy a poner más videos Desgraciadamente aquí en el distrito federal haga una infección Casi la mayoría se infectaron por gripa, garganta y yo me agarraron agarras peras fatal Hoy les voy a platicar de lo de que es un fraude, que la verdad no crean todo lo que dicen Para mi, para mi gusto Lo que me pasó y les voy a platicar Hace poquito que nuestra, yo lo tengo en plan, el X Y eso no me arrepiento Y fui a tercer que supuestamente los puntos azules que con eso te iban a dar otro teléfono Que no se que, a mi no como en pasado Y yo le pregunté a la señor Si, si que te iban a dar otro teléfono Que no se que, que no se cuando Y le digo es que necesito otro teléfono Me lo acaban de robar y vi todos los datos Y resulta que Por cada 250 puntos Que dan 50 50 pesos Y por cada Haga de cuenta que Si tienes 3 Si tienes 750 puntos Que nada mas te refiero a dar 150 pesos Y tu tienes que dar la proporción Que seria el porcentaje De lo que a ti te deben dar Y supuestamente que ahí Por eso te pagas un servicio Lo único que yo te refiero Y todavía tienes que pagar Aunque tengas en plan Tienes que pagar 57 pesos Para que te vuelvan tu chip Solamente así te lo dan Y el mismo numero El mismo numero Te lo dan Pero no te No te dan tu No te entregan tu teléfono A mi lo que me paso Y lo que le han pasado a varios Es que supuestamente Cuando tú entras en plan Que te van Sin caso de que te lo roban Que te lo roben Te lo van a entregar Pero no es mentira A menos que tú Tengas un seguro de vida Tengas De cualquier teléfono Que tengas un seguro Y sol Porque yo me informe Solamente que sea por robo Así que te golpeen Y que Que vayas a dejar un acta Perio público Solamente así Te van a hacer caja Mientras Si te lo roban Adiós Lo único que puedes recuperar Es el chip Y te cuesta Que me hiciste Fede al 57 57 Te cuesta el chip Entonces Donde está el beneficio Que supuestamente Tú estás pagando Tú estás pagando La renta Más no Ellos te aseguran Que Eso ya lo estuve Checando Y con todo lado Quizás Me pueden dar una respuesta Porque es un fraude La verdad es un fraude Y la verdad Que te cuentan los minutos Es cierto Cada minuto Que cuesta más No es cierto Que Te apesa el minuto Que Que lo estoy checando Y no Te da Te cobran Te cobran cada día más Que no es cierto Que te van a cobrar barato Que Pes varios No es cierto Porque si entre más Lo utilices Ponle que tienes Un plan de 199 Tú entre más hables Ellos acumulan Y eso de ahí viene La elevación Porque yo dije No pues no tengo Un plan más o menos Cuando lo estuve checando Estuve viendo Me aumentaban la tarifa Y yo les expliqué Bueno las cuentas Y supuestamente Ustedes tienen A peso Un minuto Porque lo tengo Un plan ¿Por qué me lo está? No es que Es producto del error Entonces tú Aunque te vayas A reclamar Es una tarifa Es demasiado caro Te cobran más De lo que no deberían Cobrarte Y Aunque tú digas No son 200 minutos No es cierto Porque tú Desde que Marcas Y no te coge De ahí te cobran Entonces es lo que A mí Me pasó No te creas Que te van a devolver Los puntos azules Es un fraude Inclusive viene Ahí un roaming Que Te descuenta De todo eso Te descuenta El 20 10 o 15% De puntos azules No te pagan Todo Lo que a mí Me pasó Y lo que estoy Inconforme Con los puntos azules No sé Para qué ponen eso Si Te hago una madre Si supuestamente Tú ya completaste Los puntos Así 12 mil O 15 mil O 20 mil No te los entrego Yo ya cheque Y por cada 250 Te entregan Solamente 50 pesos Y eso Te lo Modifique Te lo aumenta A tu saldo No te lo dan En efectivo Te lo aumenta A tu saldo Lo único que te hacen No pueden hacer más Y te digo Yo me pasé Y estoy inconforme Es que sirve Que no tengas un plan Solamente Que te hagas Asegurado Y que no Que te pase algo Es como ellos Te entregan El artículo Y te es pagando Seguro Mientras que es así Te entregan El aparato Y estoy inconforme Con los puntos Azules Es un fraude No costa Lo he checado Y preguntado Y Es lo mismo Yo estoy inconforme No sé Ustedes Quiero que me den Un comentario Y por cierto Hace mucho Estuve viendo He visto varios videos Y la verdad Muy buenos Demasiado buenos Gente que está entrando En esto La verdad Mis respetos Que en poco tiempo Han logrado Lo que yo me está costando Y ya He estado haciendo mucho He estado contestando Me ha costado mucho Y aún así sigo Que es la constancia Nada más Que Que logran Esa Esa situación De la gente Logran Un buen Lugar Ellos Ellos En tan poco tiempo Han logrado Lo que yo Sigo batallando Pero dicen que No hay Algún día Voy a estar arriba Como ellos Entonces nada más La constancia Único que yo Es constancia De la gente La constancia De las personas La constancia De que tú lo hagas Y lo hagas bien No necesitas Una super cámara Esto Para hacer Lo que te gusta Lo quieres hacer Hable Si no lo hagas Ya no Pero lo Que al fin de cuentas Es esto Normalmente Lo comentas Si no Que te gusta A ti Lo comentas Si ya Lo que a ti Te gusta Simplemente Es esto Si tú quieres Algo en la vida Te lo puedes hacer No hay un Paradigma No hay algo Que pueden esperar De la vida Eso Simplemente Si tú te gusta Algo Lo puedes hacer Seguir triunfando Seguir temiendo Si te gusta Esto Échale Lo que tú quieras Lo puedes hacer Esto es una forma De decir Que si Se puede Se puede Hay gente Que se escribe Ah También quiero Le decir A la gente Que se escribe Y yo Le mando Este Más que nada La gente Que se escribe O que se escribe O que me da Like A esa gente Si lo puedo Si le puedo Dar la contestación Se la doy Gracias Por contestarme Esa gente Pues Mi respeto Porque ellos Creo que Se valen Lo que estoy haciendo Y no es que nada Un respeto Ante esa gente Que no se escribe Yo Cuando se escribe Yo les contesto Le agradezco Y también Me suscribo Es así Para una de esto Debe ser Si tú te suscribes Debes hacer Cosas de sesión No De que tú Pide Tú me suscribes Y ya me olvido ¿Por qué? Porque cuando pidas Un favor Te van a mandar mucho En la frega Por eso te digo Nunca hagas Cosas buenas Que parezcan mal Es así Lo que yo recuerdo Ya me salió Un poquito Del tema De lo que estaba haciendo Pero Mas que Quiero agradecer A la gente Que se suscribió Y que Y que me siguen Apoyando Y yo trato De contestarles O trato En su blog Pueden decir En su blog Que la gente Que me suscribió Si no Le he estado Contestando Le digo Sánchez Que piensan De esto Son Un video Si les gusta Que parez Estoy subiendo Y ahora Si ya estoy Ya voy a empezar Constantemente Constantemente Porque logre Hacer igual Que yo Enseguida Voy a De hecho Porque Ya Este No tras Pero yo Casi la mayoría De gente Por medio Por medio De De contestarles Y aquí Ahorita Voy a decir En el otro Blog Voy a Poner la gente Que Que me he estado Apoyando Y quiero Que se suscriban A esa gente Que vale la pena Muchisimo Que Sean lo que sea Es muy bueno Mujeres O hombres Que se suscriban Mas que nada Se lo recomiendo Porque ellas Se suscriban A mi blog Que yo Le correspondía A ellas Me suscribí Porque Por agradecimiento Y ellas Creo que Lo tomaron A bien Y me han estado Me han estado Respondiendo Lo que les he estado Contratando Y A ellas Si les merezco Mucho respeto Bueno Es así Como estoy comentando Estoy comentando Lo que a mi Me sucedió Lo que a mi Me pasó En esto Lo de El Puntos azules Es un fraude No es cierto No te creas Que te van a devolver CX teléfono No creas Que Tú tienes que dar Casi todo Prácticamente todo Y aparte CX teléfono Para que te lo modifiquen Y te lo hagan Como tú Mientras Ella no respeta Nada de eso Ellos nada más Es un gancho Ahorita quieren que Tu consumas Su producto Te digo Te veo Estaba con ustedes Y de todo más Voy a poner otro blog Aquí Suscribanse a mi blog Si quieren Si no Suerte para todos Quédense mucho